La invitación de nuestro hermano presidente, en la cual Santa Cruz va a ir a participar de este aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, entre otros ya están en la ciudad de La Paz, otros seguramente hoy día están yendo lo que puedan, ¿no? Pero mañana es la última delegación que va a participar del departamento de Santa Cruz, entre las organizaciones de campesinas, como también seguramente las divisiones políticas de la ciudad de Santa Cruz. ¿Los dulces van a partir desde la Federación de Campesinas? No, en realidad no hay una delegación exclusiva, pero sí ya hemos entrado de acuerdo con todas las regionales, la gente va a ir a lo que pueda, pero sí o sí va a participar Santa Cruz en este evento que se va a realizar en la ciudad de La Paz. ¿Mañana la última delegación? Sí, mañana llega seguramente la última delegación de Santa Cruz hacia la ciudad de La Paz. ¿Los ejecutivos ya se encuentran en La Paz o mañana se van a trasladar? Mañana, mañana. Hoy día tenemos una pequeña reunión aquí entre el comité ejecutivo para ver los temas, los proyectos y todo eso que tenemos ya, sobre la quema de nuestra federación, todo eso. Y ya mañana nos vamos a constituir ya la ciudad de La Paz para participar del acto importante que cumple nuestro país como Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué se podría destacar del cambio del Estado Plurinacional de Bolivia? Muchas cosas. En primer lugar, la nueva constitución. En segundo lugar, muchos cambios, muchas obras, tanto en la gestión del hermano Evo Morales como en esta gestión. Y tenemos la obligación nosotros de participar como organizaciones y en agradecimiento también al desarrollo del país gracias a esta nueva constitución, gracias a esta administración socialista que en verdad a nosotros como organizaciones estamos bien, solo que nos perjudican esta gente de la derecha metiendo ya paralizando por algunas cosas ya netamente políticas. Pero por lo resto, por nuestro gobierno y por esta administración, estamos todo bien.